¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se va a estar llevando el día de hoy la bajada del señor de la caña? Y acercándose a él le decían, ¡Salve, Rey de los judíos! Palabra del Señor Jesús, reflejo de la lluvia del Padre, impronta de su sed Has aceptado ser reducido a un pedazo de hombre Un condenado a su juicio, que muere a piedad Tú llevaste nuestros sufrimientos, cargaste con nuestros dolores Fuiste aplastado por nuestras iniquidades Con tus heridas, cura las heridas de nuestros pecados Conceda a los que son despreciados, injustamente o marginados A cuando se han sido desfigurados por la tortura o la enfermedad Enseñanos a comprender que crucificados al mundo contigo y como tú Significa llevar a cabo lo que falta a tu pasión Para la salvación del hombre Señor Jesús En ti se revela el carácter sagrado del hombre Arca del amor Que devuelve el mal con el bien Dentro ya de nosotros Nos dirigimos a nuestro Padre Dios diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vengan a nosotros tu reino Háganse voluntad De la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro pan de cada día Perdonan nuestras perezas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Que no nos dejes caer en perfección Y líbranos del mal Y vamos a pedir también a nuestra Madre La Virgen María Que estuvo en cada momento Hacia el camino de la cruz Y de la resurrección de su Hijo Y damos que ella, Madre nuestra También nos acompaña a nosotros Y acompaña a todos sus hermanos que sufren A causa de su enfermedad Y decimos todos Dios de Santa María Y en la herida de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu bien En Jesús Santa María Madre de Dios Proberá por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Muy bien Muy bien En estos momentos Ya se va a proceder a la bajada Señor de la caña Ahí estamos viendo En vivo y en directo En esta oportunidad En la cual se está Viendo ya Cómo se viene realizando En esta oportunidad La bajada En estos momentos El Padre Jim Quevedo Pues va a dar La bajada anunciada Ya que nos encontramos En la octagésima Octava festividad En Guandona El Señor de la Caña Muy bien Como también Se da conocimiento Ya que este año Es un año muy diferente En tanto Cómo se está Llevando a cabo La festividad Y en esta oportunidad Por motivo de la pandemia Se está llevando Con un protocolo Muy estricto Y en la cual Vemos también Que las fieles de votos Han venido Pues Tomando una instancia También Como se venía mencionando En el orden sanitario Y bueno Vamos a ver Cómo se lleva Esta a cabo La bajada Del Señor De la Caña En esta oportunidad Ahí estamos viendo En imágenes Ya que será Traladada A la iglesia De Nazaret En esta oportunidad El Padre Jim Quevedo También Y todos los fieles de votos A la espera De esta bajada Nos encontramos Ya en el día Cuarenta y tres En el estado De emergencia En la cual Se está llevando El día de hoy Un protocolo Totalmente Estricto Vamos a seguir En esta oportunidad Con el recorrido Así es Viendo Cómo se está Llevando a cabo El día de hoy Así es Compartirles una vez Más a ustedes Que en esta oportunidad Ya estamos viendo Cómo se está dando Ya inicio A la bajada Del Señor De la Caña En la cual Vamos a proceder También Traladarlo a la iglesia Son Nazaret En esta oportunidad Así es Así es Es una oportunidad Canal Tele3 Ya verá la transmisión En vivo Y en directo En esta festividad En honor Al Señor De la Caña En esta octagésima Octava Festividad En honor Al Señor De la Caña Una expectativa Que está dejando Conmovido A muchos Fieles devotos Que en esta oportunidad Pues como bien Se da conocimiento El festejo De este año Es totalmente Diferente A los años atrás Como se tenía Acostumbrado Pues en varias Oportunidades Y el día de hoy Pues como estamos Viendo en imágenes Dando Iniciando La bajada Del Señor De la Caña En la octagésima Octava Festividad Muy bien En estos instantes Dando Inicio A la bajada Señor De la Caña Nos encontramos En el santuario Donde será Estarladado Con el recorrido A la iglesia Jesús De Nazaret Hoy Generando Ciertas Expectativas Tanto Al conocimiento De que estamos En estos momentos Pasando Por la Pandemia También se comentaba Mucho De que año Tras año Pues como En el pueblo Chiquinense Está acostumbrado Llevar La fiesta Con danzas Con grupos Artísticos De muchos Lugares De nuestra provincia De Ascope Pues que vienen Pues no A demostrar Su danza En esta oportunidad Al Señor De la Caña Y este año Genera Otras Ciertas Expectativas En tanto En tanto A la festividad En esta oportunidad De la Octagésima Octavo Festividad En cuando era El Señor De la Caña Los fieles Devotos En esta oportunidad Se encuentran Tomando la Distancia Como se venía Dando conocimiento Ya que Se está llevando Un protocolo Totalmente Estricto Y vamos A estar Acompañando Con el recorrido Hacia La iglesia Jesús Nazaret En esta oportunidad Ya se encuentra El Señor De la Caña En la cual va En esta oportunidad A hacer La bajada Ya que hay que Recordar Y un agradecimiento También especial A la familia Ruiz Gómez Ya que Año a año Siempre Se viene Con esa fe Demostrando En esta oportunidad Y pues Dando Conocimiento De La bajada En desarrollo Como es La familia Gómez Un Las Gracias Totales En esta oportunidad Ya que viene Dando a conocer ¿No? Y realizando La bajada Del Señor De la Caña Vamos A proceder A estar En todo El recorrido Para poder Llevar A cabo La señal En esta oportunidad Canal Tele3 Transmitiendo En vivo Y en directo En estos momentos Estamos viendo El padre Jim Quevedo Llevando La respectiva Bendición Soberano Señor de la Caña De Chiquitín Eres tú El buen patrón Hoy tus hijos Se elevan Sonora Tierna voz A ti Padre De amor Oh Jesús Tu amparo Danos Hoy Te juramos Muy bien Muy bien En esta oportunidad En esta oportunidad Ya se va Dar inicio Al recorrido Así es Bien Estamos Nos encontramos Ya también Con La familia Organizador Como es La familia Ruiz Gómez En esta oportunidad Los cargadores Del señor Señor de la Caña Ya se encuentran Pues Dando El respectivo Recorrido Que será Tralado Desde Lugar del santuario Hasta la iglesia Jesús Nazaret Hoy Hoy la familia Ruiz Gómez Demostrando la fe En esta oportunidad Siempre Año tras año Pues Se viene Dando La bajada Muy bien Así es Como ya se está Llevando a cabo En esta oportunidad La bajada Del señor De la Caña En esta octogésima Octava festividad En honor Al patrón Señor De la Caña Se está llevando También Dar conocimiento Que se está llevando Un protocolo Totalmente Estricto Así es En la cual Vemos En esta oportunidad La familia También organizadora Ruiz Ruiz Gómez Así es En esta oportunidad Pues Año tras año Vienen realizando La bajada En honor Del señor De la Caña Se va a trasladar Desde En esta oportunidad Desde el santuario Hacia La iglesia Jesús Nazaret En compañía También del párroco Jim Quevedo Y también De sus cargadores Que en esta oportunidad Estamos Podiendo Visualizar En este momento Ya que se va Dar el recorrido Respectivo Muy bien En esta oportunidad Ya nos encontramos Dando Inicio Pues A La bajada Del señor De la caña En esta oportunidad La familia Chacón La familia En esta oportunidad Pues Como ha venido Realizando La familia Ruiz Gómez Ya se viene Llevando a cabo Esta bajada En esta oportunidad ¿No? Como bien sabemos Que año tras año Pues La festividad En honor Al señor De la caña Era una de las Más grandes Festividades En nuestra provincia También En nuestra En nuestro departamento La libertad Pues Y hoy Un año Totalmente diferente Un año Donde esta pandemia Pues Se está causando ¿No? Mucho malestar Se está causando Se está llevando A muchas personas También en todo el Pro Y en todo el mundo Y hoy Vemos También que fieles Devotos En esta oportunidad Se encuentran ¿No? Se encuentran Acompañando También este Cierto recorrido Ya que En esta oportunidad ¿No? El señor De la caña Se encuentra Derramando La fe Se encuentra Derramando En muchos Corazones Como bien Se da ¿No? Ya que Vemos Muchas familias Pues Que se encuentran En casa ¿No? Día a día Luchando Por salir Adelante Y poder Derrotar Esta pandemia Todos Estamos Totalmente En esta oportunidad Unidos En oración Para poder Así ¿No? Clamar Y pedir Por el fin También De esta Pandemia Y es por ende Que en esta oportunidad El señor De la caña Ya se encuentra Derramando Todas las bendiciones Al pueblo De Chiclí Si es también Familia Ruiz Gómez Ya que Año tras año Pues se ha venido Realizando La bajada En honor En honor Al señor De la caña Muy bien Así nos encontramos El día de hoy También Con fieles De votos Que son Fuera de su Vivienda Para poder En esta oportunidad Recibir ¿No? A todos Nosotros Y como bien Sabemos Que estamos Pasando Por un momento De dolor Hoy en el Perú Se encuentran Pues golpeado Por esta Pandemia Muy bien En esta oportunidad También nos encontramos Con el padre Jim Quevedo Padre muy buenas noches En esta oportunidad Nos está llevando a cabo Un protocolo En el cual Años Tras año No se estaba acostumbrado Pero en esta oportunidad Pues a raíz De esta pandemia Que se está llevando El día Pues de hoy Con protocolo estricto También ¿Cuál sería el mensaje Para el pueblo De Chiclí? Yo estoy seguro De que el Señor No nos desampara Él camina con nosotros Él ha asumido También nuestros dolores Nuestras debilidades Y sabemos De que Él Ha cargado Con esos Con nuestra enfermedad También Con nuestras debilidades El Señor Nos da La esperanza Él es nuestra esperanza Y sabemos De que aunque Nosotros no podamos Movilizarnos O celebrar La fiesta patronal Como antes Lo hemos hecho El Señor Mira nuestros corazones Y de nuestro hogar Podemos nosotros Seguir Seguir Estas celebraciones De nuestras fiestas patronales Pero yo quiero Recalcar siempre esto El Señor No nos abandona El Señor Siempre está con nosotros Totalmente Señor Recordemos la promesa Del Señor En el Evangelio De San Mateo Yo estoy con ustedes Hasta el final De los tiempos El Señor Está siempre con nosotros En nuestros corazones En la celebración De la misa De los sacramentos Dios está con nosotros No nos estamos solos No nos sintamos solos Sino al contrario Acompañados Protegidos Y sobre todo Pues esto Siempre con La fe La fe profunda En el Señor Que no defrauda Estamos echando ciertas palabras Pues que en esta oportunidad Dando un claro También mensaje Un claro ejemplo La fe En que muchos De nosotros Tenemos que permanecer Para poder Así salir adelante Y pedir también Por el fin De esta pandemia Muy bien También nos encontramos Con el presidente El Señor Ricardo Chum En esta oportunidad Pues como si está Llevando El día de hoy La bajada Del interseñor de la caña Miren hermanos Es el Señor de la caña Creo que Es el acto Más importante Dentro de la festividad Como ustedes pueden apreciar Estamos llevando a cabo Hemos llevado a cabo La bajada del Señor de la caña En este momento El Señor Se está dirigiendo A su templo mayor Donde permanecerá Durante los días De fiesta El Señor Ha bajado El Señor Ha bajado Precisamente Para darnos confianza Para transmitirnos Su amor Y esperamos De que la gente Siga creyendo En Él Yo les invoco A todos los hermanos De Chiclín A todos los hermanos Que creen En el Señor de la caña Que sigamos teniendo La fe al Señor Porque Él Nunca nos abandona Él siempre está Con nosotros Él siempre ha caminado Junto con nosotros Un año que se está llevando Pues una expectativa Diferente A los años atrás Como quien se viene Dando conocimiento En la festividad Efectivamente Pueden suceder muchas cosas Pero el pueblo de Chiclín Jamás va a dejar De hacer su festividad Jamás va a dejar De celebrar Y amar a su Señor De la caña Como ustedes pueden apreciar Este es un acto Muy sui genero Muy particular No hay una multitud De gente Pero yo sé Que dentro de su casa El pueblo de Chiclín Lo está siguiendo Y sigue confiando En Él Esperamos de que todo Salga bien Y de que todos los actos Se lleven a cabo Como nosotros Lo hemos planificado La hermandad La próxima semana Ya tenemos las novenas El Señor de la caña También va a ir a visitar A Sintuco Y va a ir a visitar A Chicama Muy bien En esta oportunidad Ya el Señor De la caña El patrón de Chiclín Va a ser El ingreso respectivo A la iglesia Jesús Nazaret En esta oportunidad Estamos poniendo Acompañar En este recorrido En la cual Se está llevando El día de hoy El Señor de la caña Ha derramado Las bendiciones A muchos ciudadanos De Chiclín Y también Fieles Que en esta oportunidad Pues se encuentran Acompañados Y de un agradecimiento También especial A la familia Ruiz Pues que ha hecho A cabo El día de hoy La bajada Ya que año tras año Se viene realizando Y llevando a cabo La bajada Haciendo La familia Ruiz Gómez En esta oportunidad Pues ya Se está dando Inicio En la cual Estamos pudiendo Ver Como En esta oportunidad Ya se encuentra El Señor de la caña En la iglesia Jesús Nazaret Jesús Tu amparo Danos Te juramos Amor Danos Te juramos Amor Oye Padre En la voz De tus hijos Que te invocan Con tanto Ferdor Muy bien Ya nos encontramos Dentro De la iglesia Jesús Nazaret Como bien Estamos pudiendo Visualizar En esta oportunidad Los cargadores Se encuentran Ya Entrando A la iglesia Jesús De Nazaret Y en esta oportunidad Se va a llevar A cabo La misa También La familia Pues Ruiz Gómez En esta oportunidad Hay que hacerle Conocimiento De que La familia Ruiz Gómez Pues Ha venido Dando Año Tras año Con la festividad Al Señor De la caña Que este año Es muy diferente A lo que Muchos de nosotros Muchos de los chiquineros Se identifican Con la fiesta Señor De la caña Una costumbre Totalmente Diferente Este año Pero Con un protocolo Totalmente Estricto La cual Se está Llevando Pues bien Entonces Vamos Se va a proceder A la misa Y esta Oportunidad Que el sol Recipio Lanzador No podamos Dejar Que su luz Demostrame La malgratitud Oh Jesús Tu amado Salud Tampere 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Que aunque no estamos presentes en esta bajada como los demás años, tan multitudinaria y con muchas cosas hoy nos ha tocado vivir una bajada un poco más central y mirando el rostro misericordioso de Cristo Jesús Nos ha tocado vivir a nuestros hogares hacer de nuestros hogares también un lugar de oración y de encuentro un lugar de la presencia de Dios en nuestras vidas Nos ha tocado vivir una fiesta patronal distinta pero esto no quiere decir sin fe sino al contrario una fiesta patronal cargada de fe desde nuestros hogares y hay que darle gracias a Dios también por eso La celebración solemne de la bajada del Señor de la Caña que hoy hemos realizado en el contexto de nuestra fiesta patronal os invita a interiorizar dos cosas importantes que muchas veces hemos olvidado y el día de hoy tenemos que recordarlo Primero aprendamos a mirar en el Evangelio como Dios que descendió de su cielo para entrar en nuestra tarde Jesús Dios se encargó y se hizo hombre como nosotros menos en el pecado y nos abrió el camino hacia su cielo Jesús Él es el dueño de nuestras vidas pero que a la vez nosotros tenemos que aprender a confiar a Jesús